La primera cuota de patentes y la posibilidad de pagar todo el año con una bonificación del 10%. El 25 de enero vence esa posibilidad, el pago anual de la patente. Da la posibilidad de pagar en 6 cuotas con tarjeta, pero el costo de financiación está a cargo del contribuyente. Si se paga hasta en 6 cuotas, el costo está en un 19%. El impuesto inmobiliario también tiene fecha para el 11 de febrero, también el pago anual. Pero en este caso, si la persona estuvo pagando en tiempo y forma sus cuotas, tiene un 20% de bonificación en el pago anual. Y si la persona se pone al día, en el momento de que quiera pagar todo el año, va a poder pagar con el 10% de bonificación. Tenemos moratoria de inmuebles, en el cual si uno tiene una deuda y quiere venir a ponerse al día, la moratoria te da la posibilidad de, si se paga de contado, tener una quita del 75% de los intereses. Si se paga hasta en 6 cuotas, tiene la posibilidad de una quita del 50% de los intereses, y hasta en 12 cuotas, un 25% de quita. Eso con respecto a inmuebles. Y con respecto a automotores, también hay moratoria, en el cual tienen una quita, si se paga contado, tiene una quita del 90% de los intereses.